Salud de transtornados, psiquiátrico Crotus Prent Pues en esta ocasión, pues vamos a jugar con la bruja Y pues, vamos a ver que tal nos va con la bruja Y, a ver que tal nos va haciendo de killer con la Bruja Y yo, esperemos que nos vaya bien Uy, mira mi tótem de ruina, ¿dónde está? Excelente, ¿no? Muy bien, ahí está, muy, muy bien Mi tótem de ruina, excelente No hay ningún problema, ahí está muy bien, ahí está muy bien tótem de ruina Excelente, papi Bueno, pues vamos a ver que tal nos va Si, a ver que nos vaya bien Y, esperemos que nos vaya súper, me va bien Tengo dos tótem, ¿en serio? Mira Vamos a tener otro por aquí Bueno, si se comen ese tótem, pues no hay problema Ahí tengo el de arriba Ok ¿Para mí que estos están juntos o están juntos? Una de dos, viejas ¿Dol? ¿Quién miro esto? Voy a leer, di la vuelta a todo el mapa Mira los míros, mira los míros, cómo está que fallan Hola ¿Esoñaste, papi? Ven para acá Ven para acá, short Qué vicios te va a dar una en tu carita Venir 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 Ojo, ojo, me la activo, me la activo Aguas, aguas, aguas Ojo Malasión, eh, ¿por qué me lo puedo teletransportar? ¿Qué raro, eh? Esto fue para allá Trampa activada, otra trampa activada, pero no, no me puedo teletransportar, hermano ¿Por qué? No, ni idea No, pues Ya le di otro Piggy, vengase para acá Si usted me quitó mi tótem Pues... Ni Monkeys Vengaseme para acá Vengaseme para acá, baby Ven... Muy bien Muy bien Creo que se me van a escapar, eh Ah, no, no era el totem De ruina, hermano Aquí escucho un generador ya, ¿qué hace? ¿Qué es esto? Ah, mira, corre para allá No Vale esto alguien mira un poco pero no sé quién loco creo que hay una y arriba o creo mal mira 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 dónde tenemos hoy muy bien es con el total es que lo voy a salvar vamos a ver no manches nadie va a salvarlo es broma pobrecillo no hola vengase para acá vengase con papá vicios vengase eso gracias en el sesonación ok se corre para arriba se corre para arriba la maldita seguro vamos en tu mente de todos los pales gracias bien gracias que me tomaste a todos los pales bien de su fuerza hola 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 o sea vamos a comer mi mementico toma no 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 y no no mi mementico mi mementico bueno no vamos a buscar otro no 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 el botón está ahí arriba ojo se arriesgó de ver pero es arriesgadito a viejo donde se arriesgadito papu para arriba pero es que aquí no hay pero es que aquí no hay género no hay este un poder no corre por fuera cuando corren lo corren lo corra cuando se mete de nuevo que se metió en un maldito mira donde se mete pero aquí no ni idea se me perdió bueno vamos a buscar otro otro será el que vamos a buscar además como que no me interesa bueno dónde y aquí dónde qué hay aquí mira quién me encuentro aquí oh my goodness a ver si no se me escapa no se me escapó lo siento vamos a ver vamos a ver aquí el generador de hecho fue el generador al principio aquí se ve hay una raza humana aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí ok nos vamos a ver aquí ok ok soleste 9-9-9-1-6 vale a ver vamos a ver aquí ¿jak van a ver? vamos a ver aquí vamos para acá porque seguro que meoney en mi totem Increíble que no me hayan visto a TOT Lo siento, pero tengo que ir por ti Lo siento Toma ya, la pancita Rico, rico, rico Vamos Copies Relantes Ok, ya sabía que se iba a ir para allá la maldita Sabía que iba a ir a ese generador para PIT Ok Vamos dañándonos Y aquí vamos a andar como que un rato Porque seguro que esta por aquí debe estar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uno de adicto y otro más por acá Vale Y otro más por acá por aquí las moscas Listo, vámonos El problema de aquí es que tengo los generadores muy, muy lejos El menor debe estar aquí arriba seguro Increíblemente que no me hayan visto en mí O increíblemente yo desde ser tan sigo también y no mirarlo Son ninjas de estos dos, eh El otro seguro debe estar en aquel generador Segurito que debe estar acá, mira No, 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 no Te lo he dicho Es muy rápido para cubrir los... Los... los trampos, ¿eh? Estoy bien encontrado. Bueno, ya jugamos un poco con ella, así que te vienes con... Pues no te funcionó tu chungo, ¿eh? Por lo que veo. Tu chunguito no te funcionó. Y el otro chocando allá. Vamos a ver, le ponemos uno de estos aquí. Y destruyamos esto de aquí. Ok, lo vamos a buscar. Muy bien. No está ahí. ¿Qué? Este... este generador está tocado. Este... el man seguro ya va para allá. Vamos para allá, vamos para allá, vamos. Aunque no lo veo. Míralo. Pero yo voy a por... ¿No había mirado tu chungo o qué? Toma allá, bebé. Ahora, 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 ahora. ¿Vale? Y... Excelente. Excelente. Ya si se escapa el otro, pues bueno, ya que se escapa el man. Pero se encuentro yo primero la trampilla. Se encuentro yo primero la trampilla. Se la cierran acá. El man creo que viene por aquí, ¿eh? No escucho la trampilla, me he encargado. ¿Pero por el centro? Uy. Puerta 1, puerta 2, ¿vale? ¡Hola! ¿Esto es el papá vicioso o no? ¿Eh? Tú nomás dime que lo extrañaste, bebé. A ver. Ok, y... Te va a comer el Ent. 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 Espero que no te desconectes, porque sí te va a comer el Ent. Te va a comer el Ent, papu, ¿eh? Yo me voy a quedar aquí hasta que te coma el Ent. Papá. Papá. Una partida épica, viejo. Maté 3 y que darle un regalo al Ent por dejarme matar 3. Uff. 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 Uy. 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 Mira el regalo que se le va a dar a este papu. Un, un contra otro, un le voy a dar, hermano. ¿Cómo ves? Ojo, ojo. Que se levanta el carajo, ¿eh? Voy a tener esa de levantarse y chungo y... Uff. ¿Te imaginas que todo eso tenga el van? Se lo come el Ent. Ent. Aquí va, aquí va, aquí va. Aquí va. No, no, no. Espero que no se muera. Espero que no se muera, ¿eh? Espero que no se desconecte tampoco, hermano. El menor. Espero que no se desconecte tampoco. ¿Qué, te quieres escapar, bebé? ¿Te quieres escapar, man? No. No te vas a escapar. ¿Te vas a esconder? Pues escóndete yo con ver. Que te lleve el Ent. Con mi happy, 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 happy. ¿Happies? ¿Cómo? No te desconectes, man. No te desconectes, please. Uy, uy, ese terror, man. Uy. Uy. ¿Te quieres esconder, no? Yo lo haría. Pero no hay donde esconderse, bebé. No hay donde esconderse. Ah, ah. En ningún lugar. A T3. Y darle un regalo al Ent. Por darme otro regalo. Uh. Uh. Ojo. 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 Ojo, un lagazo que me dio. Ojo. Ahí quédate, bebé. Ahí quédate, men. No te desconectes, men. No te desconectes, men. No te desconectes, papá, no te desconectes Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No, 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 no No se desconectó ya, buen jugador, haré GG por ti Gracias por darme esto, papá Mira eso Wow, papá Wow, man Mis respetos, en serio Mis, mis, mis respetos 24.850 puntos Nos vemos en el siguiente video